Y previo a ese pleno se reunió la Junta de Gobierno Local de San Javier y aprobó trasladar la felicitación a la Guardia Civil por sus últimas labores en la lucha contra la narcodelincuencia, mostrando un especial agradecimiento al Instituto Armado por la brillante actuación policial llevada a cabo en el municipio el pasado 28 de julio y haciéndolo extensivo a la continua dedicación y esfuerzo que realiza para proteger a la ciudadanía.